Nena Nena No me mire de esa manera No me quieras contar lo que va a pasar No lo quiero escuchar Espera Que yo haga cosas buenas Yo la quiero encontrar En algún lugar Y no se me va a dar Como dejo estar Las cosas en su lugar Si es más fácil apilar Y nunca desechar Deberíamos ordenar Como dejo estar Las cosas en su lugar Si es más fácil apilar Y nunca desechar Deberíamos ordenar Por si te vas Al infinito No te voy a bajar A bajar, David Y si te vas Y te vas Y te vas Y te vas Y te vas Al infinito No te vayas a caer Hoy por llorarte el viento Me resulta un poco frío Más tenías razón Más tenías razón Sobre el abrigo Debería haber menos puesto Nena No me mire de esa manera No me quieras contar Lo que va a pasar No lo quiero escuchar No me chico No me conozure Eres mi mejor vitamina, la que todo el mundo imagina Eres mi mejor vitamina, canta fuera de esa vitrina Y si te vuelvo a buscar, puede ser que otro lugar De nuevo me haga acordar, que estoy lejos de casa Eres mi mejor vitamina, la que todo el mundo imagina Eres mi mejor vitamina, canta fuera de esa vitrina Y si te vuelvo a mostrar, puede ser que otro lugar De nuevo me haga acordar, que estoy lejos de casa Eres mi mejor vitamina, la que todo el mundo imagina Eres mi mejor vitamina, canta fuera de esa vitrina Y si te vuelvo a buscar, puede ser que otro lugar De nuevo me haga acordar, que estoy lejos de casa Y si te vuelvo a buscar, puede ser que otro lugar De nuevo me haga acordar, que estoy lejos de casa Eres mi mejor vitamina, canta fuera de esa vitrina Eres mi mejor vitamina, la que todo el mundo imagina Eres mi mejor vitamina, canta fuera de esa vitrina Y si te vuelvo a buscar, puede ser que otro lugar Y si te vuelvo a buscar, puede ser que otro lugar Y si te vuelvo a buscar, puede ser que otro lugar Y si te vuelvo a buscar, puede ser que otro lugar Y si te vuelvo a buscar, puede ser que otro lugar Y si te vuelvo a buscar, puede ser que otro lugar Y si te vuelvo a buscar, puede ser que otro lugar Todo el mundo va a buscar, puede ser que otro lugar Y si te vuelvo a buscar, puede ser que otro lugar Y si te vuelvo a buscar, puede ser que otro lugar Y si te vuelvo a buscar, puede ser que otro lugar Todo el mundo va a buscar, puede ser que otro lugar Y si te vuelvo a buscar, puede ser que otro lugar Y si te vuelvo a buscar, puede ser que otro lugar Y si te vuelvo a buscar, puede ser que otro lugar Y si te vuelvo a buscar, puede ser que otro lugar Y si te vuelvo a buscar, puede ser que otro lugar Si el ardor no se va ¿El dolor dónde está? Bueno, no sé Te deseo Que estés bien Por dentro En el fondo de un bote En el centro Antes de bajar No olvides pisar Fuerte Digo colmo sin carcajadas Si no quedas, no quedas Tienes que cruzar las mil avenidas Para poder encontrar el lugar de telonia Será así la movida Cante sin cesar No olvides pisar Fuerte Fuerte Y lo bueno No sé Te deseo Estás bien Estás bien Por dentro En el fondo de un bote En el centro Antes de bajar Antes de bajar No olvides pisar Más fuerte Por dentro Por dentro Por dentro Por dentro Lo bueno, no sé Te deseo que estés bien por dentro En el fondo de un bonde, en el centro Antes de bajar No olvides pisar más fuerte Pisar más fuerte Y abrirme el portón Abrirme el portón A cuánto va la aguja de hoy Siempre fuera más que yo Ya no hay duda de que Voy detrás El cielo vuela Desde el mar Donde las cosas son normales Miento Siento Tiempo ¿Dónde estás a la cena? Yo estoy perdido Antes que se rompa Tiempo 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 ¿Dónde estás a la seis? Si estoy contigo, antes que se rompa el reloj, el estornillador va a abrirlo ¿Dónde estás a las seis? Si estoy perdido, antes que se rompa el reloj ¿Dónde estás a las seis? Si estoy contigo Antes que se rompa el reloj, el estornillador va a abrirlo Abriendo la vía rápida No se rompa el reloj, el estornillador va a abrirlo No se rompa el reloj, el estornillador va a abrirlo No se rompa el reloj, el estornillador va a abrirlo No se rompa el reloj, el estornillador va a abrirlo Gracias por ver el video. All the boys and the girl folks meet down in New Orleans, in the land of dreams. You never know how much it seems or just how much it really means. You're dear to me, yes sirree. You're dear to me, yes sirree. Can't you see, baby? You know that I can't lose my basic street blues. You know that I can't lose mine. You know that I can't lose mine. You know that I can't lose my basic street blues. You know that I can't lose mine. ¡Gracias!